Estoy aquí No tengo nada más que dar Todo en mí anhela solo adorar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Es solo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo más ya que te tengo Eres ciego y ahora puedo ver A tus pies mi vida vengo a entregar Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo más ya que te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres ciego y ahora puedo ver Tú eres ciego y ahora puedo ver Tú eres ciego y ahora puedo ver Por tu amor volví a nacer Los ciego todo más ya que te tengo Tengo ciego y ahora puedo ver Con manos vacías vengo Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Vamos todos juntos Dios es amor Dios es amor Un, dos, tres, ¡ay! Eres todo Eres todo lo que yo quiero Por tu amor no olvides hacer Lo tengo todo, si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor no olvides hacer Debo solo, si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Eres todo lo que yo quiero Por tu amor no olvides hacer Lo tengo todo, si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Yres ciego y ahora puedo ver